Si estás buscando un tratamiento que elimine las imperfecciones de la piel rejuveneciendo su aspecto, te recomiendo el peeling de fenol. Aparte, tiene una potente acción despigmentante, devolviendo la luminosidad al rostro y reafirmando la piel. Como es un tratamiento que no podemos realizar durante los meses de verano, te aconsejo que pidas consulta con nosotros para valorar tu caso.